Lucharon a dos de tres caídas y sin límite de tiempo. En la esquina ruda aparece el Chilango Power, Fuerza Guerrero. A su lado está un hombre de gran capacidad, el amo del dolor y del castigo, Guerrito Estrada. Señoras y señores, aparece en la escena este que es el eterno retador. El aplauso para recibir al internacional Espectrito. En la esquina de los técnicos, aparece ante ustedes. En la esquina técnica, en la esquina técnica. No, estamos al aire local. En la esquina técnica, aparece ante ustedes, señoras y señores, ¡Súper Muñequito! Lo acompaña otro de los grandes favoritos y ya convertido en una auténtica estrella y que brilla con luz propia. ¡Público de Puebla! ¡Reciban a Otaconcito! Amables amigos, es la máxima figura de los minis. La máxima figura, hecho de transistores y hoy como capitán de su bando, retirará al capitán del bando de los rudos, que es el Espectrito. Vamos a recibir, señoras y señores, al gigante de transistores, al campeonísimo, ¡Mascarita Sagrada! Junto al tirantes, el referí, José Casas. ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Bien, pues aquí, iniciaron de una manera bastante ruda contra los técnicos. El Espectrito se dio justo con Mascarita Sagrada y aquí precisamente Fuercita Guerrera contra Super Muñequito. Estos son los hombres del pique, los hombres de la rivalidad y todo por un campeonato. Bueno, pues aquí están ya sacando del encordado a Super Muñequito y los de la rivalidad muy fuerte, de la rivalidad candente, son precisamente Mascarita Sagrada y el Espectrito. Vaya manera de entregarse allá en Los Ángeles, y no solamente en Los Ángeles, sino en cualquier parte que se encuentran, y Puebla será testigo de esa entrega, no solamente de Espectrito y de Mascarita, sino de todos los demás gladiadores que están en la escena. Aquí las evoluciones Super Muñequito. Una de sus principales características es la velocidad, que ahora no están dando en forma adecuada. Aquí el que le vale todo es Fuercita Guerrera. Y vaya que le importan poco las reglas y le importa poco todo lo que pueda suceder. Aquí están verdaderamente incontenibles estos rudos. Guerrito Estrada, El Espectrito, estrenando peluca después de haber perdido la afrenta del campeonato mundial de mini estrellas de la IWC. Enojado, encorajinado. Y el que está más enojado es precisamente Fuercita Guerrera, que está dando cuenta de Super Muñequito. Y amigos de Puebla, es impresionante hoy la gente menuda, cómo se les ha entregado. Vean la manera de cómo proyecta. Vaya antebrazo. Por eso en la gira que efectuaron las estrellas de AAA por Manila Filipinas, fue la auténtica locura. Este es el envío de los grandes atletas que son los auténticos gigantes del Pancrasio. Aquí aparece este que es Guerrito Estrada. Un rudo de 24 horas al día, 7 días a la semana, de los 365 días del año. Mientras tanto vamos a la repetición. Porque vean la forma como lo lleva a las alturas a Super Muñequito. Y vean la vuela. Vuela, vuela de este impresionante Guerrito. Guerrito Estrada dándole con todo a Super Muñequito. Y aquí se los ponen de pechito, tanto a Mascarita Sagrada como a Super Muñequito. Y es Fuercita Guerrera quien se abalanza sobre Super Muñequito. Y remata con patada contra Mascarita Sagrada. Remata nuevamente ahí la patada. Es el espectrito quien está castigando. Y es que la verdad le tiene un odio enorme. Aquí aparece Octagoncito y el tirante llega para quitarlo porque el duelo es de uno a uno. Aquí sí ya los rudos se pasaron de listos porque son tres contra uno. Aunque Guerrito Estrada está levantando los brazos como diciendo. A mí no me digas nada, mi tropicasas. Porque yo no estoy haciendo nada malo con Mascarita Sagrada. Proyecta aquí el espectrito. Giro y remata. ¡Vaya forma de llevar este crush! Rematando soberbiamente en combinación con plancha sobre la humanidad de Mascarita Sagrada. La patada que se deja apreciar aquí por parte de este que es Guerrito Estrada. El emperadorcito de Monclova. Aquí el tope borrego que le acomoda a la altura de la zona frontal. Lo saca del cuadrilátero Octagoncito. Igual que el grande. Dominador total de las artes marciales. Fuego de cuerdas. Vea aquí. ¡Perfecta! Enganche soberbio. El público festeja. Vuelve a rematar ahí a Guerrito Estrada cuando aparece el espectrito enmuinado. Y lo va a sacar del encordado. Vea la forma en que viene aquí Mascarita Sagrada y Supermullequito. Poner acción en todo este escenario de Puebla de Los Ángeles. El público se pone de pie, doctor Morales. Es que esto, señoras y señores, no se vale. Tirantes Malandrina impidió que apareciera el enorme capitán del bando de los científicos. Y en esta postal de un gimnasio que fue construido por el Mundial de Voleibol en 1974 aquí en Puebla. La gente que ha hecho una enorme entrada. Vean cómo aparece este que es el consentido de los niños. Un hombre que va a las alturas, pero siempre se impondrá la clase. Siempre se impondrá el talento de este hombre que nació para ser grande. Vean nada más cómo someten al gigante de los transistores. Y ya se equivocaron, Jesús. Aquí ya viene la equivocación de los rudos. Espectrito golpeó a Gerrito Estrada y aprovecha la ocasión el gran Mascarita Sagrada para sacar de lado a Gerrito. Ya lo somete con doble menso, pero llega el chilango número uno con golpe de antebrazo. Somete a su propio compañero. Ahora proyectan contra las cuerdas a Mascarita Sagrada, pero en perfecto enganche. Vaya manera de sacar de lado a Fuercita Guerrero. Vaya pasada de frente. Él se entona la guayina a un lance. Quien mortalizar el Rey Moro, René Guajardo. Pero aquí, esto no se puede. Dicen los enterados que esto es compañerismo. Pero esta es una alianza malandrinesca. Vean nada más. Este que es un cangrejo de hinojos. Ejecutado enorme. Ese Gerrito Estrada no se vino. Ahora sí que con cosas color de rosa, sino que vino a poner toda la carne. El lanzador y vaya forma en que sometieron. Y aquí ve usted, en esta que puede ser una minigori especial que aplica. El Espectrito contra Mascarita Sagrada para someterlo. Y los rudos están adjudicando el triunfo de la primera caída. Fuercita Guerrero se encarga de sacar del encordado a Mascarita Sagrada. Y los rudos. Gerrito Estrada, Espectrito y Fuercita Guerrera están dominando totalmente. Y vámonos, amables amigos. Esto es, señoras y señores, la repetición. Un cangrejo ejecutado ante la ira de la mayoría de la gente. Esto es extraordinario, Jesús. Sí, la forma de llevarse la primera caída. Ahí sometiendo ya Mascarita Sagrada en su duelo. Ya bastante casado con Espectrito, castigándolo con gordo especial. Y con giro a manera de volantín. Aquí las guapas apoyando a sus favoritos. Como siempre viviendo al filo de la butaca la emoción de la fiesta del color. Por Televisa, la caravana tres veces estelar. Desde Puebla, Puebla. Uno, dos, tres. Bien, y nos vamos a las acciones de la segunda caída. Una primera, pues, rudo desde sus inicios. Y así finalizó. Y así está iniciando esta. El público sonríe. Los que le van a los rudos después de ver esas patadas de canguro que aplicó Fuercita Guerrera contra Mascarita Sagrada. Allá en las alturas vemos al Espectrito. Aquí vemos a Hierrito Estrada sometiendo a Octagoncito. Y aquí viene el Quiricuoso bien acomodado al cráneo de Octagoncito. Para alterarle las neuronas a este oriental. Remata con esta cachetada Fuercita Guerrera. Y vea la patada y el abdomen. Están desatadísimos estos rudos. ¿Y qué va a ser de los técnicos si no ponen un estate quieto a estos tres quinetes apocalípticos, doctor? Hay que esperar, Ramón Castillo. Evidentemente tú no le tienes fe a los que son los mejores. Vean a esta queridísima dama que vino directamente de Tlaxcala a presenciar el arribo de la empresa estelar triple A a Puebla. Puebla que regresa con más fuerza que nunca. Muy cerca del estadio de fútbol Cuauhtémoc y muy cerca del campo de béisbol de Los Ángeles de Puebla. Es impresionante la gente menuda de las zonas aledañas. A esta Puebla histórica que se ha dejado venir. Están disfrutando. Están gozando. Verdaderamente en vivo, Jesús. Y aquí vemos ya dominando Fuercita Guerrera, Espectrito a Supermuñequito. Lo tienen topado ahí perfectamente con violencia. Un intercambio de impactos de parte de Espectrito y de Fuercita Guerrera. No tiene ninguna respuesta, ninguna señal de que pueda esto cambiar por parte de los técnicos hasta el momento. Sacan ahí a Supermuñequito después de darle un estate quieto. Ración de violencia, dotación de dolor. El que está ya en el encordado en el centro es precisamente Mascarita Sagrada, sorprendido por el Chilango Power. Y también está el Espectrito para ponerlo en su lugar. Tal parece que ha sido esa gran rivalidad más allá de lo deportivo. Y ahora de manera humillante sacan a Mascarita Sagrada entre segunda y tercera. La gente le chifla. Música de viento para el Chilango número uno, Fuercita Guerrera. Y vean nada más ustedes, amables amigos de Televisa. Esta postal del Mosco de la Merced. Este es Mascarita Sagrada un hombre que la pila. Se le desajustó en el once, pero aquí vámonos con él. Al juego de cuerdas aparece este que es el discípulo de Fuerza Guerrera. Mientras tanto, la gente está verdaderamente consternado. Se puede ver la cara de los infantes que no le gusta, que sometan a este pequeño ídolo de los niños. Un hombre que la cibernética lo creó. Y vaya que pues hoy no le... como que no lo aceitaron, doctor, porque no está luciendo sus mejores evoluciones. O bien estos rudos llegaron desatados. Arriba los rudos, gritan. Algunos que les van a este bando, doctor. Vaya, vaya, vaya inconsciencia. Al contrario, diríamos que mente tan clara de estos hombres que tienen la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que no pues es tan bueno. Tienen la claridez Jesús Úñiga de una inversión térmica. Efectivamente, así es. Aquí tenemos ya a Fuerza Guerrera. A Mascarita Sagrada con sus evoluciones. Ya sacando la calidad. Demostrando la capacidad de un gran campeón de mini estrellas. Mundialmente reconocido de esa asociación de la IWC. Juego de cuerdas de la segunda para darle patadas terribles a la altura del pecho. Y solamente el mosco de la merced sale. El pequeño Fuerza Guerrera del encordado. Para preguntar qué camión lo atropelló. Ya está aquí el bailador, el del Pundonor, el que tiene velocidad y ganas de llegar mucho más alto de lo que ya está. Supermuñequito que se distrae y es sorprendido de parte de Gerrito Estrada, de parte de Espectrito. Aquí ya están haciendo de nueva cuenta de las suyas los rudos proyectando la violencia rumbo a la victoria. Tantos años de marqué, supermuñequito, para dejarte embaucar por este auténtico malandrín de malandrines. Vea nada más como el hombre que estuvo en Rodeo Tribe allá en Beverly Hills, en la calle más cara del mundo. Es impresionante cómo se fue a adquirir un tinte que es verdaderamente caro, caro, carísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sobre todo, lo caro es porque deja cierta parte del cuero cabelludo oscuro que usted puede apreciar ahí en su televisor. Lo de arriba es claro y lo de abajo oscuro, dificilísimo de adquirir ese tono. Totalmente de acuerdo contigo, solamente al Espectrito. Mientras tanto, hay que recordar que Tirantes Malandrín es el que le diseña el tinte. Así es en esa estética que tiene allá en Veracruz. Una estética donde es la especialidad del tinte del cuero cabelludo. Esas no son canas, son rayitos, doctor. Es la única estética en el mundo que tiene aire natural del mar. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es Octagoncito, pensativo. Dice, pues la verdad, hoy no he dado una. Llega el emperadorcito de Monclova y sobres del tacleada. ¡Ve la forma en que remata aquí! Entreteje las piernas de Llerito Estrada para meter la zancadilla. Falla el tope volador. Remata aquí con jalando el cuero cabelludo. Y el tirante rápidamente atiende porque dice, le acabo de hacer ese permanente. ¡No se lo destroza ese octagoncito! Pues aquí vienen ya las evoluciones. Llerito Estrada es pasado en todo lo alto. Vuelta de campana de parte del de Villahermosa Tabasco. Aquí viene el décimo down enganchando perfectamente en las alturas para sacar de lado a su oponente. Juego de cuerdas. La evolución cegadora para mandarlo hasta allá donde están los aficionados de primera fila. Siguen las evoluciones de Octagoncito. Aquí sorprende con patadas traperas para sacar fuera del encordado. Parece que va a volar. Vamos a ver qué es lo que hace. Se proyecta con toda potencia. Con gran calidad para planchar a Espectrito. Ingresaba ahí el supermuñequito. Fuercita Guerrera está tratando de hacer de las suyas. He sacado así de bandera, doctor. Es impresionante cuando nos vemos. ¡Vaya! Un auténtico jet como psicosis. Vaya lanza que apareció ahí. Vámonos con esta que es el gigante de los transistores. Este es el poema aéreo. Como si fuera un trazo de la pintura del enorme Nacho Ortiz. Señoras y señores. Este es el público conocedor. Puebla con los técnicos. Puebla con los técnicos de alta calificación. Con los muchachos del ingeniero Tobar. Es impresionante, señoras y señores. Esta repetición es para gozar la Ramón Castillo. Así es, doctor Morales. Vaya forma de que saca octagoncito al Espectrito. Y ve aquí cómo vuela la cuerda prima superior. Y está cayendo sobre el objetivo que era Espectrito. Aquí venía Fuercita Guerrera con un supermuñequito que esperaba para proyectar con piernas. Y sacar del encordado. Y después este vuelo soberbio por entre segunda y tercera cuerda. Y se arroja como un cohete hacia este hombre que es el Chilango Power. Después venía esto de mascarita sagrada. Vea la forma en que teje perfectamente para aplicar esta rana invertida contra la humanidad. De Hierrito Estrada que no podía contener. Que no podía resistir más el castigo y se tenía que rendir. Y ahora el público dice 100% rudos. Ahí el público de Puebla que está festejando. Y este que es uno de los pechochos que se dan cita en este magno escenario poblano, doctor. Este es el famoso Jonathan Ascoitia. Y su gorra de Disneylandia. El niño no da crédito que pequeñitos les vayan a los rudos. Por eso lo reprueban. Aquí en la emoción verdadera de la lucha libre. La confusión en el bando de los rudos. Porque se quedaron con las ganas de hacerlo de manera consecutiva. Hierrito Estrada discute ahí con los aficionados que vinieron a apoyar a los del bando técnico. Una panorámica que le entregamos de este gimnasio Miguel Hidalgo. De Puebla a Puebla. Con la afición que verdaderamente ama, siente y vive, disfruta del super deporte espectáculo. Y qué decir de las bellas, bellas jóvenes, adolescentes que vienen. Aparte de entregar la emoción, también los aplausos y los besos a sus favoritos, doctor. Esta dama viene de Brandenburgo. Estuvo en el concierto de la Filarmónica de Múnich. Y hoy está en Puebla, Puebla. Así es precisamente porque hoy aquí se estrenaba la gran ópera enorme de Puccini. Y ahí vino precisamente a la Premier cuando estamos observando aquí el espectrito que está rematando. Y está dándole nuevamente ánimos a los rudos que gritan y viene Fercita Guerrera. El Chilang Power contra un mascarita sagrada que quería llegarle a la malagueña pero no pudo. Y remata contra el octagoncito. Los rudos están desatados completamente. Los rudos están dominando las acciones de esta tercer caída. Y esto, señoras y señores, debe de ser reprobable. Este Tropicazes hoy está en Hipercómplice. Hoy vean nada más cuántos están a bordo. Guerrito, Fuercita, Espectrito y esto no se vale. Bueno, pues aquí ya lo tienen trenzado verdaderamente en una ración de violencia. El que castiga severamente a Supermuñequito es Fuercita Guerrera y el Espectrito que se burlaba hace unos momentos del movimiento de cabeza que siempre tiene Supermuñequito. Ya sale del encordado, dominan ahí con palancas a los brazos a mascarita sagrada con una minicarreta están sometiendo al actual campeón de mini estrellas. Todavía se dan tiempo para desajustar la capucha. Ahí gritando arriba a los chilangos. Y aquí viene Octagoncito, parecía que decía público de cualquier parte. Aquí está Octagoncito. Y aquí la gente grita que no, que es lo que está pasando, doctor. Es que señoras y señores, están colgando de la soga superior. ¿Cuántas veces no lo hizo Satánico? ¿Cuántas veces no lo hizo? Este Fuerza Guerrera con el ídolo de los niños Octagon. Vean nada más como si estuviera en el teleférico de Disneylandia, Ramón. Como cecina, secándose, la colgaron en el garabato a este Octagoncito y le están dando con todo. Este es Hierrito Estrada desatado contra Supermuñequito. Y aquí Fuerza Guerrera, el chilangue power castigando severamente. El Octagoncito la duela de protección. Viene Fuerza Guerrera, Espectrito, mientras que sujeta con esta variante de tirabuzón. Hierrito Estrada, Supermuñequito, dándole con todo. Y el hombre ya no la quiere con chongo, aunque se la den pelona, doctor. Aquí la lucha se debe de invalidar porque está traspasando el plano imaginario de la soga. Pero tropicasas, el papá del enorme negro Casas, del increíble heavy metal. Vean nada más como lo tienen ahí, como si estuvieran. Ay, 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 ay. Jugando al burro tamalado aquí, haciendo de las suyas como siempre. Dando una muestra de lo que son capaces los rudos cuando pierden ya la vertical. Cuando pierden el piso, cuando no les interesa nada más que castigar a sus rivales. No les importa si triunfan o si pierden. Porque aquí puede haber exceso de violencia. Y en consecuencia una descalificación. Se ve lejana, pero esto es posible. Supermuñequito aquí, pues, con las convulsiones del dolor. Después de severo castigo de parte de los rudos. Y ahora ya dominan al de Villahermosa de parte del Mosco de la Merced. Del Chilango Power, de Fuercita Guerrera, que no le importa absolutamente nada. Y que solamente le interesa castigar a sus rivales. Y aquí proyectan a este que es el ídolo de Tabasco. Vean nada más a este que es fuerza. Aquí esquivando bien Octagoncito. Burla Fuercita Guerrera. Burla ahora a este que es Espectrito. Y esa hermosa patada filovena bien aplicada. Ahora remata otra contra el rostro de Fuercita Guerrera. Falla el golpe de antebrazo Espectrito. Lo sujeta aquí. Candado al cuello bien aplicado. Trata de enganchar. Vea la forma en que aplica aquí palanca el brazo. Ahora es Octagoncito quien castiga Espectrito. Lo lleva ahí. Trata de proyectarlo contra Fuercita Guerrera. Y vea lo que está haciendo. Una evolución soberbia. Y esta es la jarocha ahí con dificultades. Espero que alcanza a lograrlo perfectamente. Aquí la vuelta del pil contra Fuercita Guerrera. El enganche perfecto contra el Espectrito. Y aquí remate. Y enganche Fuercita Guerrera a su compañero. Sale del encordado Espectrito. Fuercita Guerrera ha perdido los estribos. Fuercita Guerrera ha perdido los estribos completamente. Y pide. Exigen camisa de fuerza para él, doctor. Así es el Frei Bernardino Álvarez. Hospital psiquiátrico. Le espera con los brazos abiertos. Vaya proyección. Mortal al frente. Enorme. Vaya manera de jugarse el físico, doctor. De veras que deja impresionante. Y aquí entretejiendo perfectamente. Ah, Guerrero Estrada están rindiendo. Ah, pero esto es un foul. Esto es un foul. Y como siempre el Tirantes andaba viendo a su suegra que lo vino a ver a la función. Y no se da cuenta del tipo de villanías que está cometiendo. Guerrero Estrada fauleando a los que ya estaban rindiendo a los rudos. Así está quedando esto que verdaderamente me parece muy injusto. Amables amigos de Televisa. Se le nubló la vista a Tirantes Marandrín. Los monitos ya se fueron. Mientras tanto, esta es una escena para recordar. Es un foul artero. Y esto es para Beneplácito de los rudos. Que verdaderamente hoy no tiene nombre. Ay, 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 Tirantes Marandrín. Es impresionante. Hoy como se ratificó. Repitiendo, repitiendo la instrucción. Vean ustedes los vuelos enormes. Evoluciones soberbias. Esa es la triple A. Esas son las estrellas. Estos son los pinis que vienen. Arriesgando el todo por el todo con tal de complacer al público hermoso que los viene a presenciar. Esta repetición es soberbia. Es enorme. Es magnánime. Es otro mundo. Jesús Zúñigue. Vaya forma de llevarse una victoria. Vaya forma de engañar a un referee. Pero no es extrañar porque el Tirantes, como siempre, andaba buscando las once y media de la noche. Cuando no vemos claro definitivamente cuándo va a haber la forma. Veo usted la forma de faulear a este contrincante. Cuando ya lo había rendido. Ya en buena lida había ganado. Ya cuando se alzaba la victoria. El protagoncito Guerrito Estrada lo estaba fauleando. No, no estamos viendo de qué forma pueda Tirantes levantarle el brazo a los rudos en una muestra únicamente de ceguera total, doctor. Ojalá le regalara una consulta al doctor Eduardo Ortiz. Es verdaderamente miope este Tirantes. Bueno, bueno. El único que goza en este momento es el hombre del sonido, Ramón Castillo.